Hoy me vas a acompañar a saber las diferencias entre estas dos prensas a 90 grados. Hola mi amigo Edito de la Cartinería, estás en un nuevo episodio de tu canal favorito Cartinería Creativa Moderna por Domingo Freire. Y resulta que yo estoy aquí en Caracas, Venezuela, los que ya han visto este canal saben que soy de acá, de Venezuela, y quiero mostrarles algunas cositas para los que están en mi país y a veces no saben dónde conseguir algunas herramientas. Y resulta que estoy en las instalaciones de distribuidora Ecoplaca 3000, en la que estoy adquiriendo un par de variantes de prensas a 90 grados, prensas para esquinas, corner clamps, como las quieras llamar, y son de excelente marca y de un excelente rendimiento. Pero siempre estamos dudosos de cuál funcionará mejor. Así que aquí lo vas a ver hoy acá en Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire. Este es un videito que estoy haciendo aquí en caliente para que podamos conocer estos dos tipos de prensas. Resulta que compré dos prensas de marquetería tradicionales de tornillo, de las que he visto en muchos de mis videos, y adquirí un par de prensas de la marca Wolfcraft, que tienen la ventaja de ser de cierre y apertura rápida, que con un resorte podemos abrir o cerrar el dispositivo que nos permite fijar el MF o la madera. Y vamos a ponerlas a prueba aquí para que conozcamos cuál es mejor, qué ventajas tienen una sobre la otra, o simplemente conocer a fondo este tipo de prensas. Para esta demostración vamos a conocer primero estas prensas de marquetería, prensas a 90 grados, corner clamps, como las quieras llamar o como las llames en tu país de origen. Y lo bueno que tienen es que sabemos que facilito las podemos abrir o cerrar utilizando un tornillo, lo que nos permite controlar con nuestra mano la presión a la pieza que queremos sujetar. Igualmente aquí tenemos el ángulo a 90 grados que será una guía perfecta a la hora del ensamblado. Lo bueno que tienen estas prensas es que nos permiten de manera muy fácil unir piezas de MF o de madera. Por cierto, aquí tengo unas piezas de melamina de 18 milímetros de espesor con las que armo casi todos mis muebles. Y las vamos a utilizar como ejemplo, donde colocaríamos simplemente nuestras piezas a 90 grados que queremos ensamblar. Tomamos la prensa y utilizando los 90 grados vamos a lograr que la estructura que vayamos a armar esté en un perfecto ángulo recto. Colocamos acá, nos fijamos que tenga contacto con esta y esta pieza de MDF y apretamos la pieza. Primero logramos el apriete con una, verificamos que estemos por acá al ras. Estemos aquí al ras antes de hacer el ensamblado con los tornillos y apretamos la segunda prensa. Cuando hayamos ajustado bien nuestra prensa, golpeamos nuestras piecitas y colocamos la segunda prensa en el otro lado. Esto nos permite verificar que las piezas están en el lugar correcto antes de entrar con nuestros tornillos. Coloco la prensa, las hago un poquito para poder ajustarlas. Verifico nuevamente que los 90 grados están presionados contra mis piezas y que están al ras. Y aprieto ambos tornillos. Así tengo firmemente sujetas las dos piezas de melamina. Luego puedo ya mover, es que están firmes, que están a 90 grados y aquí están al ras. Y puedo colocar con comodidad mis tornillos porque ya las piezas no se van a mover. Fíjate que primero avellané para que el tornillo quede empotradito. Estoy utilizando un tornillo de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada de lo que utilizamos para el drywall y para todos nuestros proyectos de carpintería. Y lo vamos a ingresar cómodamente porque tenemos sujetas ambas piezas. Colocamos el primero. Y siempre es mejor una pieza sujeta por una prensa que por un ayudante porque la prensa si es verdad que no nos va a fallar. Así tenemos las dos piezas sujetas con la colocación al ras, logrando un perfecto ángulo de 90 grados. Y simplemente tenemos que utilizar las prensas tantas veces no sea necesario hasta lograr el mueble o la pieza de carpintería que estemos ensamblando. Y ahora vas a conocer junto a mí a estas señoritas que están por acá. Las prensas de apretado rápido Wolfcraft a 90 grados que funcionan de la siguiente manera. Aquí tenemos un triangulito que nos define el ángulo recto a 90 grados. Que ves que es móvil porque puedes querer ensamblar piezas de diferentes grosores. Y el triángulo se va a adaptar a ambas piezas. Igualmente por acá atrás vas a ver el resorte que te permite apretar para que en este lado se separe el triángulo. Y puedas colocar aquí las dos piezas que van a ensamblarse a 90 grados. Aquí tenemos dos piezas de melamine de 18 milímetros que vamos a unir a 90 grados. Tomando nuestra prensa Wolfcraft la presionamos desde la parte de atrás y el triangulito lo vamos a mover hasta lograr ensamblar nuestras piezas. Luego cuando la hayas colocado haces presión y colocas al ras tus piezas de melamina en esta parte para poder lograr la inserción de los tornillos desde este lado. Del otro lado repetimos el procedimiento. Colocamos nuestra otra prensa y verificamos que esté al ras las dos piezas. Y aquí vamos a comprobar lo que a mí más me intrigaba de este tipo de prensas que es su nivel de presión que nos sujeten correctamente las piezas porque en un tornillo yo ya sé que aprieta hasta donde me dé el brazo y ya sé que están duras las piezas para colocar los tornillos y que esté firmemente sujeto todo. Y estas prensas les confieso que hasta que yo no lo viera no quería decirles nada aquí en su canal favorito de carpintería porque yo les doy buenos consejos. Y como podemos comprobar si las piezas están sujetas fíjate que no tienen tornillos las acabamos de sujetar con las dos prensas y si esto no estuviera bien sujeto pues la pieza de melamina se caería. Aquí están firmemente sujetas ambas ninguna de las dos se cae y ahorita vamos a colocar cómodamente los tornillos de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada. Además podemos reajustar facilito porque tienen como la presión justa para que podamos sujetar bien las piezas y hacer un pequeño ajuste en el último momento. Colocamos nuestro tornillo de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada y ya nos va a quedar listo este ensamblado. Coloco el segundo tornillo y ya quedan firmes mis dos piezas de melamina ensambladas a 90 grados. La gran ventaja que nos dan estas prensas es lo rapidito que las podemos sacar una vez que hayamos logrado el ensamblado porque no hay nada más rápido que un resorte, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestras piezas de melamina ensambladas a 90 grados y trabajamos como nos gusta, bien, con precisión y rapidito. Música Música Ya viste que cualquiera de estas dos opciones son excelentes para ensamblar tus piezas a 90 grados en ángulo recto. Además quiero recordarte que puedes entrar en patreon.com slash domingo freire adquirir cualquiera de los cuatro niveles de membresía que desde un dólar mensual pues me ayudas a que yo produzca más y mejores tutoriales gratuitos para los que quieren aprender carpintería aquí en YouTube en tu canal favorito carpintería creativa moderna por domingo freire. No te vayas sin antes darle me gusta, compartir y dejarme tu comentario acerca de qué te parecieron estas prensas, cuál te gusta más o cuál es la opción que tú utilizas y no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho al mejor canal de carpintería en YouTube. Yo por aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas mucho más sobre carpintería bricolaje y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.